Hola a todos y bienvenidos a IruleTV Hoy tenemos un video en donde vamos a analizar Quien es este personaje que me llama mucho la atención Que mucha gente y yo me incluyo le hemos llamado o le hemos apodado la deidad Porque tiene características de las cuales casi siempre en la leyenda de Zelda Nos hacen una connotación divina Así que vamos a platicar un poquito Aquí yo tengo esta imagen congelada Tomé algunas fotografías y se las voy a enseñar a continuación Basándonos en un análisis Para poder llegar a descifrar medianamente si es que se puede Quien es este personaje Si ya lo habíamos visto alguien o si es nuevo o de que raza es Ese tipo de respuesta es la que buscaremos nosotros Llegar Llegar en este video De entrada vamos a cambiarle el color Vamos a ponerlo así Yo creo que así podemos Apreciar un poquito más Creo que se resaltan ciertos detalles Que normalmente no se pueden llegar a ver Vamos a hacerle este alto contraste Y jugar un poquito con la luz Vean las orejas Los ojos Las manos Esto que parece ser el cabello Etcétera 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 Vámonos rápido para no alargar el video Yo dije en el No en el video de reacción cuando lo estaba viendo El Nintendo Direct El siguiente video Recuerdan yo antes de irme Que yo tenía un vuelo ¿Se acuerdan? Antes de eso Yo hice un Un análisis Y yo les dije que se me figuraba muchísimo a un Minish Y si ponemos esta imagen Poniendo aquí a Vati La verdad veremos que Si se parece Si se parece Vean el detalle de los ojos Tiene aquí Vati Una marca Pero el de la imagen tiene tres Bueno Ahora miremos acá Las orejas son Híjole Casi Iguales Se parecen Bastante Es No sé Creo que son muy pocos los personajes De The Legend of Zelda Que tengan las orejas tan grandes Así que sigamos analizando Vean nada más Esto Que está aquí En En este cuadrito En estos rectángulos Se parece demasiado Lo que tiene Vati En la frente Igual a este personaje Pero si nos vamos Al diseño De los cómics Del manga Mejor dicho Vean Si se parece un poco más Vean el cabello Incluso la posición Que eso ya es un tema Es un tema aparte Ya es una coincidencia Pero Si que se parece En demasía Y luego si vemos esta imagen Ya un poquito más remarcado Podemos apreciar ciertos detalles Que se parecen Y ahora en otro color Podemos ver que tiene así Como este tipo de De delantal Y estas dos figuras En el pecho Tipo peto A mi se me hace Que se parece demasiado Aquí En el sprite Del juego The Minish Cap Que por cierto Lo vamos a decir Yo creo que durante todo el video Hidemaru Fujibayashi Es el mismo director De The Minish Cap Skyward Sword Breath of the Wild Y Thears of the Kingdom Así que estos cuatro juegos Definitivamente Tienen alguna conexión Por lo menos De diseño O inspiración Y ya Lo básico De dirección Eso si Es innegable Hagámonos a buscar Otro tipo de personajes Que se pueden llegar a aparecer Aquí esta Yuga Del juego Link Between Worlds Pero este Yuga En la versión Del dibujo Una versión 2D Por así decirlo Pues tal vez El cabello Pero Bueno La posición también Que yo creo que es demasiado Es muy conveniente No creo Yo no creo que sea Yuga Todavía un poquito Fatih Pero Fatih Tiene un tamaño pequeño Y esta deidad Al parecer Es demasiado grande ¿Por qué? Porque tenemos Tenemos esta imagen En donde Aquí Yo hice esto Para que ustedes Pueden llegar a aparecer Un poquito mejor Que es la princesa Así Vamos a ponerle No sabemos si es Zelda Pero Es el tamaño promedio De un humano O un ser humano Por llamarle así ¿No? Insisto No sé si es un iliano Pero bueno Esta figura Esta deidad Si es más alta Así que yo Ahí de entrada Vamos a descartar A Fatih Aunque Con sus poderes De hechicero Puede llegar a incrementarse El tamaño De su cuerpo Pero ojo acá En esta imagen Esto es Twilight Princess Y es lo que yo Les quería mostrar La verdad Que las grecas Que vemos en el trono De Sand Son muy parecidas A lo que presumiblemente Es el cabello De esta deidad Se parece Es que es lo mismo Es lo mismo Ya vemos que Tears of the Kingdom Tiene Su icono En su logotipo Dos dragones Y vean acá a la derecha La imagen de Sand Tiene una serpiente También Ojo acá Los que ya vieron El documental Que hice Sobre los dragones Clásicos Que aparecen En todas las sagas De los dragones De Zelda Sabrán de memoria Que el dragón Y la serpiente Tiene mucha relación Por supuesto En lo que es La etimología Del mundo real Pero en los juegos De la leyenda De Zelda Ojo ahí El dragón Y la serpiente Curiosamente En esta imagen Podemos llegar A ver los zapatos De Sand Que son Ofidios O draconianos No se parecen A una serpiente O a un dragón Pero sigamos Analizando Vean Esta es la cara De Sand Sin casco Y yo la pongo acá Porque para mí Que esta deidad Este personaje De Tears of the Kingdom Puede llegar a ser Que tenga un casco Y ojo acá En esta imagen Lo tengo remarcado Esta figura Como en pico A la altura De la nariz Es muy parecida A la de Sand Esto me llama Mucho la atención Y por supuesto Los ojos redondos No estoy diciendo Que sea Sand Pero si estoy diciendo Que puede ser Un Twili O un Twili Eso sería Increíblemente Fuera Fuera de todo contexto De lo que llegamos A imaginarnos Que Nintendo Nos hubiese llegado A dar Un Twili Por el amor de Dios Acá tenemos otra imagen De Sand Esta es su cara Vean el tipo De dibujo Que tiene aquí En su frente Y las serpientes En sus sombreras Y ahora Nuevamente Podemos llegar A ver Esta situación De la figura En su En su nariz Continuando Hablando De la raza Twili Vean nada más El casco De Midna Arriba En este rectángulo Podemos ver Las mismas Grecas Que se ven acá A un lado A la izquierda De la letra Z Esta Z Gigante Que tiene la espada maestra Que ahorita vamos a analizar Es el mismo tipo De Greca Y nuevamente Tiene en el centro Dos serpientes Encontradas Cara a cara Están encontradas Las serpientes Igualito Que lo estamos viendo En esta imagen De las puertas Que vimos En el trailer The Tears of the Kingdom Es increíblemente Similar Y aún hay más Vean esta imagen Arriba Atrás Los dos Los dos símbolos Que les pueden llamar Como lágrimas Pero Acá Igualmente encontrados Están las puntas Del casco de Midna Aquí hay algo Acuérdense de mí Aquí hay algo Luego nos vamos Aquí a analizar A la espada En verdad Es muy parecido El estilo de gráficos De la espada maestra Como termina En la punta En el sur De la espada Al brazo De la princesa Midna Y si nos fijamos En la falda De Midna Vemos Unos engranes Muy parecidos A los que ya vimos En Skyward Sword Que nos sirve Para viajar En el tiempo Acá todo mundo Habla de un bucle Temporal Yo creo Puede ser Que estemos Ante El advenimiento Nuevamente De la raza Chuyli Para los que ya vieron El documental Que yo hice Sobre los Zonen Yo ahí pongo Una serie de evidencias Evidencia empírica Información oficial Y canónica Que todo parece Llegar a indicar Que hay muchísima Muchísima relación Entre la raza Chuyli Y la raza Antigua Que creó A la máscara De Mayora Vean los ojos Si se parece Bastante Y aún hay más Vean La fiera deidad Como también Tiene Esta curva Aquí en la frente Con este pico Que llega a la nariz La verdad Nada es sorprendente Como los mismos diseños De Nintendo Se van repitiendo Repitiendo Y repitiendo Juego tras juego Siguiente imagen Los Zonen Los Zonen Otra vez Yo estoy obsesionado Con los Zonen Vean nada más Este dragón Del logotipo De Tears of the Kingdom Es el dragón Zonen Porque tiene Aquí en su mejilla En su cachete Después de su hocico O antes de su hocico El espiral Hay una espiral Esto es irrefutable Es información Oficial Y vean aquí El casco bárbaro Que la verdad Yo no creo que se parezca mucho Porque este tiene cuernos Y la deidad Tiene orejas Pero nuevamente Podemos apreciar Esta curva A la altura De la frente Y de la nariz En ese mismo documental Sobre los Zonen Yo hablé De las similitudes Y también También hablé En otro video Que es Conexión ancestral En serio Tienen que ir a ver Ese documental Dura casi una hora Cuarenta y tantos minutos De pura información Igualmente Información oficial Pongo pura evidencia Que tú mismo Puedes ir a buscar En donde Los hijos del viento Vean nada más El piso Es exactamente igual Al piso De las islas flotantes De Theers of the Kingdom Aquí hay algo Los hijos del viento Viven en el cielo Y estas islas Están en el cielo Y tienen exactamente Los mismos patrones En el piso Aquí está amigos Aquí está la información Por eso me encanta Investigar de esta manera Con Cosas empíricas Que todo el mundo Puede llegar a comprobar Porque para teorizar Se tienen que tener Elementos sólidos Yo puedo tener Cualquier creencia Pero pues hay que Respaldarla Aquí Esta imagen Es de El arco De los vientos Es La verdad Tiene toda la arquitectura Mesoamericana Muy parecida A la de los Sonan De Breath of the Wild Y aquí Enmarcado Tengo yo Los espirales Los espirales Las grecas Y ciertas Ciertas connotaciones Que evocan A estas culturas Mesoamericanas Antes de la llegada Muchísimo antes De la llegada De Hernán Cortés A este maravilloso Continente América Le mando un Abrazote A nuestros hermanos Españoles A nuestros hermanos Hispanos Que están viendo Este video Los amo A ustedes Vean nada más Seguimos viendo aquí Estos espirales Encontrados También nuevamente Es en el arco De los vientos Y está en esta Imagen De el juego Tears of the Kingdom Que iremos A los cielos Vamos ahora Con los Sonan Este es el logotipo O el icono O el símbolo De los Sonan Es un espiral Si nosotros Lo invertimos Se parece Demasiado A estos símbolos Estos siete símbolos Que todo mundo dice Incluyéndome a mí Que hace Un Un dejo ¿No? De recuerdo A los siete Sabios A las siete doncellas Delicto de paz De los siete sabios Ocarina of time The seven sage Es Innegable Está idéntico Y en ese documental De los Sonan Yo les dije Que encontré Estas figurillas Este documental Lo hice más de un año Yo creo que ya va Para dos años Exactamente Sí Yo creo que ese documental Lo hice hace dos años Yo dije que En este puente En la zona de Farone Muy cerquita De las ruinas Sonan Hay estas figurillas Que yo digo Que puede llegar a ser La figura de los Sonan La representación física De los Sonan Ahora Vean Nada más Tiene Exactamente La misma figura De la frente Hacia la nariz Esta curva No lo sé No lo sé Yo no lo sé Díganme ustedes Por favor En los comentarios Si ustedes creen Que esto es Sonan La verdad Estaría Interesantísimo Es dignísimo Hablar de esto Y luego Si nos vamos acá Esta figura Otra vez De la princesa Porque He leído Que mucha gente Dice que Es La diosa Hilia Yo no le veo Ningún parecido Yo había dicho Que también se parece A un conejo Aquí está Rabio Vean los ojos Vean la nariz Hasta las manos No por supuesto Pero no creo Que sea Rabio Y también he llegado A pensar No sé Haciendo este ejercicio Mental De que puede ser Un sheika Y aquí está Un monje Precisamente Exactamente El monje Makosh Tampoco creo Que sea Un monje Makosh Y como tiene Las lágrimas Esta deidad Invertidas Bueno Trece Lágrimas En los pómulos Debajo de los ojos Se parecen mucho Al símbolo Giga Del clan Giga El cual también Ya le hice un documental Que es el símbolo Sheika invertido Yo no creo Que sea Ni Sheika Ni Giga Pero claro Que vamos a ver Mucho Mucho De esta raza Sheika Entrada por el tema De las lágrimas Yo creo que va para allá Y por último Aquí vean Que al final No sean orejas Que sean cejas Que por ahí Que devora Mucha gente ha dicho Que esto se parece A un búho Por el tema De los Zonan También que tenían Estatuas de los búhos Que representan A la sabiduría Yo no creo Que sea un búho Yo lo que estoy viendo En pantalla No es un búho Yo me voy Por los Zonan Los Zonan Y hay gente Que dice Que esta figura Puede ser La princesa Zelda Yo no creo Que sea La princesa Zelda Porque vean Acá Este dibujo Que yo hablé En el En el análisis Cuando fui a visitar Esa parte En Breath of the Wild Y encontré Unos pilares ancestrales Que bueno No voy a hablar Mucho de eso Porque para eso Está este video Que te dejo Acá arriba En recomendados Podemos llegar A comparar Con esta imagen Que te pongo Que esta figura De Nazca Por así decirlo Se llega a parecer A la princesa Zelda O a esta princesa Pero Ojo Ojo Con Las marcas Vean En amarillo Acá en este color cálido Te puedo llegar A poner En la cabeza Está clarísimo Que esto es una oreja Del ojo Hacia el final De la nuca Es exactamente igual Que acá arriba A tu izquierda Es la oreja Y hasta tiene Imaginemos la oreja Tiene estas dos Protuberancias Que le cuelgan De la oreja Como si fuesen Aretes Por así decirlo Y luego Acá abajo En la espalda Tiene las mismas Grecas simulando El cabello Y acá abajo Con un poquito De color rojo Te puse exactamente El mismo símbolo El mismo símbolo Sonen Que aparece En los dragones Sonen Queridas amigas Queridos amigos Con Linterna En mano Nos hemos metido A este templo A estudiar Estos jeroglíficos A compararlo Con todo lo que conocemos Y yo creo Es mi creencia Por favor Pon acá abajo En los comentarios Que es lo que tu crees Que este es un personaje nuevo Esta de Didaf Es un personaje Nuevo Y yo le doy Más a que sea De la raza Sonan Y yo también Yo he dicho Que la raza Sonan Puede ser Que sean los Twilly Los Twilly Y sean la Antigua tribu Que hizo La máscara de Mayora La verdad Yo estoy Que reviento Voy a seguir Investigando para ti Si a ti te apetece Por favor Síguenos en Facebook E Instagram Para más contenido Como este No olvides Suscribirte Y activar La campanita Gerudo Y no olvides Que tú estás En Irule TV Nosotros nos vamos A despedir Pero no sin antes Recordarles Que cada juego Tiene su historia Pero solo Uno Es leyenda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina